Llegó el momento de votar en TelemundoPR.com en el Open Talent Show y es la número 1, María Rivera. Richard Lizardi es el número 2, entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito, votación bien cerrada. Aquí está el número 3, Christopher Pérez, entra a TelemundoPR.com y vota. ¿Quién ganará hoy? Bueno, señores y señores, la semana pasada se supone que una de estas dos parejas ya haya pasado a la próxima ronda, pero quedaron empates y hoy hay dos finales. Ellas dos, una de ellas dos y la que viene ahorita que está corriendo esta semana, ellas fueron las de la semana antipasada. Que también, que esto está duro aquí. Adriana, Jessica, buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. Y aquí tengo a Tamiara y su mamá María. Bueno, chicas, están empates, 14 y 14. Voy a hacer preguntas hasta las 50. Si a las 50 me da con ustedes, tengo que terminar la ronda para que tengan las mismas preguntas iguales. Buena suerte, necesito silencio total en el estudio. Vamos a jugar por 12.222 dólares. Buena suerte a las dos. Vamos al bambo. Primera pregunta, silencio total. ¿Quién es el autor de la obra La Carreta? A, Luis Lloren Torres. B, René Marqués. C, Alejandro Tapia y Rivera. Tiempo. Silencio total en el estudio. La B. Ella dice que la B y eso es correcto. Vámonos con Tamiara y María. ¿Quién es el autor de la obra La Llamarada? A, Abelardo Díaz Alfaro. B, José María Lima. C, Enrique Laguerre. Tiempo. A. Ella dice que la A y eso es incorrecto. Era la C, Enrique Laguerre. Vámonos, Adriana y Jessica. ¿A qué municipio se le conoce como Pueblo de la Amistad Aguánica? B, Loisa. C, Sidra. Tiempo. La B. La B, Loisa. Y eso es incorrecto. Era la A, Aguánica. Vámonos con la madre e hija. Vámonos. ¿A qué municipio se le conoce como Pueblo de las Indieras? A, Maunabos. B, Moca. C, Maricao. Tiempo. A, Y eso es incorrecto. Era la C, Maricao. Vámonos, Adriana y Jessica. ¿En qué año se empleó por primera vez la vacuna? A, 1796. B, 1681. C, 1853. Tiempo. La C. En la C. Y eso es incorrecto. Era la A. Seguimos. ¿En qué año fue detonada la primera bomba nuclear? A, 1945. B, 1953. C, 1967. Tiempo. La A. Correcto. Seguimos. Adriana y Jessica. ¿Cuál de las siguientes cantantes formó parte del grupo musical La Quinta Estación? A, Simena Sarillana. B, Natalia Jiménez. C, Pati Cantú. La B. La B, Natalia Jiménez. Eso es correcto. Vámonos con... Madre e hija, ¿de qué agrupación musical forma parte el reconocido cantante Fer Olvera? A, Maná. B, Camila. C, Café Tacuba. Tiempo. Ya. Dice que la A y eso es correcto. Seguimos. Adriana y Jessica. ¿Cuál es la capital de Estonia? A, Zagreb. B, Bratislava. C, Tallín. La B. La B. Eso es incorrecto. La C, Tallín. Son las y 50. Tengo que terminar la pregunta con ellas dos. ¿Cuál es la capital de Noruega? A, Yaren. B, Oslo. C, Doha. Tiempo. B. B. Y eso es... Correcto. Significa que ellas van por los 12.222 dólares. Adriana, gracias. Lo hice excelente. Igual que su hermana Jessica. Chicas, felicidades. Ustedes van por los 12.222 dólares. Yo voy una pausa, pero mira, viene por ahí Javi Lamour. Viene la música de mi amigo Samuel Hernández. Viene por ahí. Mucho dinero. Quédate ahí. Estamos en vivo. Mucho, mucho dinero. Entra a telemundopr.com y vota por tu favorito en el Open Talent. Chau. Chau.